Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a compartir con ustedes la elaboración de una bandita elástica con flores cansachi. Esta bandita que yo voy a utilizar la hice de 18 pulgadas, que son 45 centímetros de largo y pues simplemente la uní por la mitad. Esta que voy a utilizar no la tengo como usualmente las hago, que pues tienen un cubre faltas acá para que pues no se vea la unión de mis elásticos. Pero esta solamente añadí las dos puntas, uní las dos puntas y no le he puesto cubre faltas. No le hace falta porque ahí estaremos poniendo una de las flores y pues quedará ahí cubierta. Para hacer cada una de nuestras flores vamos a necesitar 8 tiras de listón. Yo voy a estar utilizando listón de 3 octavos de pulgada, me parece que es. No, perdón, es de 5 octavos de pulgada, que es un centímetro y medio y de largo tiene 2 pulgadas que son 5 centímetros. Como les dije necesitamos 8 tiritas. Yo voy a estar utilizando listón satinado. Pueden usar listón satinado o pueden usar también el listón de gross grain o popotillo de falla, como le conozcan. Dependiendo de la cantidad de flores que necesiten, pues va a ser la cantidad de centros. Van a necesitar un centro para cada flor y también van a necesitar para cada flor 2 círculos de fieltro. Estos que yo estoy utilizando son de 1 pulgada de diámetro que son 2 centímetros y medio. A mi bandita yo le voy a estar poniendo 5 flores, todas van a ser de la misma. Lo que voy a hacer es que hice una de los 2 colores que voy a utilizar, combine los 2 colores y luego voy a hacer 2 verdes y 2 azules. La azul que me falta pues es la que voy a elaborar con ustedes. Una vez tengamos todas nuestras flores vamos a empezar a ponerlas en la bandita. Así que estas flores son sumamente fáciles de preparar, lo que si deben de estar pendientes es de que todas las cintas, todos los listones los doblen hacia el mismo lado. Les voy a acercar acá estos 2 pétalos. Uno está doblado hacia la derecha y otro está doblado hacia la izquierda. Y como verán dependiendo para el lado que se haga el doblez es donde va a quedar la abertura del pétalo. Este pues me quedó, lo doblé hacia la derecha, así que me quedó la abertura hacia la derecha. Este lo doblé hacia la izquierda, así que el pétalo me quedó hacia la izquierda. Es importante que todos los pétalos los doblemos de la misma forma para que nuestra flor queden todos los pétalos de la misma forma. Si no, lo que va a suceder es que entonces vamos a tener unos pétalos viendo hacia un lado y otros pétalos pues entonces van a estar en la dirección contraria. Entonces no nos van a quedar pues uniformes nuestros pétalos. Así que pues es importante que si empiezan a doblar hacia la izquierda, todos los doblen hacia la izquierda y si los hacen hacia la derecha, pues todos hacia la derecha. Acá lo voy a estar mostrando tal y como debe quedarles a ustedes, lo voy a estar doblando al revés de como yo lo haría acá, ¿verdad? De frente mío. Vamos a usar, vamos a poner el revés de nuestro listón hacia arriba. Yo tengo uno que es solamente satinado por un lado, así que el lado mate pues lo tengo hacia arriba y van a doblar su listón hacia su derecha. Como les dije, si pues lo doblan hacia la izquierda, todos los van a doblar hacia la izquierda. Y vamos a procurar que pues doblemos aquí, se va a formar un triángulo, un pequeño triángulo acá sobre nuestro listón, como ven acá. Y vamos a procurar que este lado y este lado, o sea las dos puntas que tenemos, sean más o menos del mismo tamaño. No tienen que medir, es solamente pues ver, ¿verdad? Que más o menos estén a ese lado. Así que la parte de arriba la van a doblar hacia la derecha. Y luego van a tomar el listón que tienen en la parte de abajo y lo van a sobreponer sobre el otro, ¿ok? Y ya allí ha quedado entonces su pétalo. Y como ven la abertura la tienen en el lado derecho del pétalo. Así que una vez ya tienen su pétalo, ya acá pues unen verdad las dos puntas de acá. Yo voy a cortar estos hilitos que tienen mi listón para que no agarren fuego. Y una vez pues ya tienen su pétalo ahí ya montado, esta es la parte de atrás donde queda como el bolsillo este acá. Y la parte del frente es donde queda todo liso. Esta pues acá no hay dobleces, no hay nada, solamente se ve el frente de mi listón, el lado brilloso. Así que hacia el lado del frente voy a doblar y voy a unir todas mis puntas, ¿ok? Así que recuerden que es hacia el lado del frente, no por el lado revés del pétalo. Van a quedar todas hacia la parte de arriba, hacia el derecho de mi pétalo. Y tengo entonces todas acá alineadas a lo ancho y a lo largo todo lo tengo alineado. Una vez ya las he alineado voy a pasarle entonces un poco de calor para unir mis pétalos. Y lo voy a ir haciendo poco a poco, no lo dejen mucho tiempo ahí en la llama porque entonces lo que va a hacer es que les va a quemar su listón, sino que poco a poco. Y solamente lo pasan por la parte azul de la llama del encendedor. Y ahí ya quedó nuestro pétalo. Vamos a hacer uno más. Como les dije todos los vamos a doblar siempre hacia el mismo lado. Así que tomamos la parte de arriba, lo doblamos hacia la derecha, tomamos la parte de abajo para unirla con la otra, alineamos, ok? Voy a quitarle ese hilito. Y entonces ahora ya alineamos todas las orillas, las del largo y las del ancho, que nos queden ahí todas cuadraditas. Recuerden que doblamos hacia la parte de arriba de nuestro pétalo. Así que pegamos con calor todas las orillas, asegurando que nos queden bien pegaditas. Y ya ahí tenemos nuestro pétalo. Así vamos a hacer con los ocho listones que cortamos para nuestra flor. Y ahora lo que vamos a hacer es solamente vamos a ponerle una gota de silicón a cada pétalo. Y los vamos a ir uniendo uno con el otro, ok? Es como les dije una flor bastante fácil de elaborar. Es muy práctica. Así que acá vamos a ir. Este no me quedó pegado, miren, este no pegó. Así que vamos a pasarle calor nuevamente. Y todavía tengo ahí el silicón. Así que vamos a acomodar el otro pétalo. Es muy importante que nuestros pétalos queden tanto pegados con el calor como con el silicón. Así que es muy importante que si alguno se despega, alguno se abre, pues lo arreglen antes de pegarlo con el silicón. Ok? Si no la flor, el pétalo les va a quedar aquí abierto. Y pues no les va a quedar la forma de su flor. Muy bonito. Así que hacemos todo lo mismo con los ocho pétalos. Ok? Vamos a ir pegando. Y como ven, ya iba tomando forma su flor. Acá se me soltó. Claro, ustedes en casita, pues lo pueden ir haciendo más despacio, esperando a que cada uno de sus pétalos vaya pegando. Yo aquí, pues, lo voy haciendo un poco rápido para que ustedes, pues, puedan ir viendo el procedimiento. Pero, pues, es ideal que vayan dejando que cada pétalo vaya pegando. Ok? Así que ya ahí vamos. Y ahora al pegar el último, lo pegamos primero por un lado. Es más fácil si lo pegan primero por un lado y ya luego le ponen silicón al otro. Traten de no echarle silicón por los dos lados para tratar de pegarlo junto. Porque a veces, pues, no queda bien acomodado. Les queda torcidito. Así que, pues, ya acá ahora unimos los dos pétalos. Ya ahora tenemos acá nuestra flor montadita. La voy a poner sobre una superficie plana. Para asegurarme que todos me queden, pues, aplastaditos. Que no me quede ninguno levantado. Ok? Para todos esos hilitos, les voy a dar ese tip para todos esos hilitos que a veces nos quedan así de silicón. Y que, pues, son un poco difíciles porque ya se han secado o algo. Son difíciles para quitarlos. Lo único que tienen que hacer es ponen bien bajito su encendedor. Tiene que estar la llama bajita. Y solamente le pasan un poco. Creo que la puse muy bajita. Está muy alta. Pero le pasan solamente un poco. Ella se deshace. Y ya solamente, entonces, limpian el silicón que se ha deshecho ahí. Y ya no les quedan marquitas de silicón. Así pues. Y como les dije, es rápido. Y no es pegándolo al listón. Sino que es, pues, simplemente que le llegue el calor para que se deshaga. Y ya, entonces, no les queda ninguna mancha de silicón. Como ven, por la parte de atrás, pues, también tenemos silicón. Acá, pues, no importa porque vamos a poner el fieltro. Pero para que puedan verlo, ahí él se va deshaciendo y se lo pueden ir quitando. Ese es un tip, pues, que encuentro que es de bastante ayuda para nuestras flores. Así que, ahora ya solo vamos a poner nuestro centro. Lo vamos a poner ahí para cubrir, entonces, las uniones de todos los pétalos. Y, pues, obviamente, pues, que flor sin centro, ¿verdad? Así que, ya ahí tenemos nuestro centro. Ahora vamos a cubrir la parte de atrás con uno de nuestros círculos de fieltro. Como les dije, pueden ir haciéndolas, pues, más despacio, esperando que el silicón vaya secando en una parte y la otra, ¿verdad? En lo que van haciendo sus pétalos, su centro, todo, pues, lo pueden ir haciendo poco a poco. Así que, ya ahí tenemos nuestra flor. Ya hemos elaborado nuestra flor con su centrito. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra bandita. Así que, vamos a empezar por acá, por el centro. Y la que voy a pegar yo ahí en el centro es esta, que es de dos colores. Y voy a... déjenme ponerle más silicón. Vamos a poner, entonces, acá... silicón. Y vamos a acomodar nuestra primera flor. ¿Ok? Ahí, entonces, yo la acomodé. Y de la forma en que la puse, es en que, si se dan cuenta, tengo dos pétalos acá, ¿verdad? Alineados con mi bandita. ¿Ok? Y dos pétalos arriba y dos abajo de mi bandita. Lo hice así porque ahora el próximo pétalo, el próximo flor que ponga, el pétalo lo voy a alinear a que me quede entre medio de estos dos. Si aquí, pues, dejaron solamente uno, entonces, la próxima flor la alinean a forma de que dos les queden sobre esa. La razón por la que las vamos a poner un poco sobrepuestas, una de la otra, es que cuando, entonces, se estire la bandita para ponerse en la cabeza, las flores les queden una al lado de la otra. Si las ponemos una al lado de la otra, a menos que esa sea la forma en que quieran usarlas, ¿no? Si las ponemos separadas, entonces, a la hora de estirarse, quedan así separadas y se ve la bandita. Esta yo no quiero que se vea mucho la bandita, así que las voy a poner sobrepuestas. Así que ahora pongo un poco de silicón, esta vez ya lo pongo sobre mi flor, porque es la flor la que voy a acomodar sobre la bandita, de modo que me quede sobrepuesta sobre la otra. Y uno de los pétalos entre medio de los dos que había alineado, ¿ok? Así que ahora voy a poner una y me aseguro que quede pegado en mi bandita. Lo mismo voy a hacer, entonces, ahora del otro lado, pero ahora voy a acomodar una verde. Y voy a hacer lo mismo. Y voy a procurar que lo sobrepuesto que me queda de un lado, igual me quede sobrepuesta en el otro. Que mis dos flores me queden, entonces, más o menos a la misma distancia una de la otra, ¿ok? Entonces, como ven ahora, acá en nuestra bandita, quedó un pétalo solamente sobre el elástico. Así que la próxima que ponga, ¿verdad? La que vaya aquí, va entonces a sobreponerse con dos pétalos sobre esa que quedó allí. Así que hacemos lo mismo. Le echamos el silicón a la flor, porque la flor es la que vamos a alinear. Y vamos entonces a posicionarla para que nos queden dos flores, dos pétalos de la flor, perdón, sobrepuestas sobre uno. Así que ya lo tenemos ahí. Y como ven, va quedando siempre la que vamos poniendo después sobrepuesta sobre la otra. Pero no necesariamente así se va a ver la bandita, porque como les dije, cuando se use la bandita y se estire el elástico, pues las flores se van a separar. Así que ahora acomodamos la próxima. Igual que me quede más o menos, ¿verdad? Igual que la otra. A la misma distancia más o menos. Ok, ahí me parece que están igual. Y ya ahí, entonces ahora tengo mis cinco flores. Ahora lo único que me falta es cubrir, pues, mis técnicas. Y pues para también asegurar que mis flores no se despeguen, voy a ponerles otro círculo de fieltro por detrás a cada una. Ok, eso me asegura que mis flores no se van a caer de la bandita que hago. Así que como ven, pues son unos accesorios bastante prácticos, bastante rápidos de preparar. Son bastante fáciles. Así que espero que, pues, los pongan en práctica, que les ayude esta idea. Como siempre, les agradecemos, pues, si nos regalan un like en nuestros videos. Ya que, pues, son de mucha ayuda y nos dejan ver, pues, como qué tipos de proyectos son los que les gustan. También, si no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Ahí, pues, estamos siempre compartiendo diferentes tutoriales. Como también les invitamos en nuestra página de Facebook. Si quieren seguirnos en nuestro grupo, ahí compartimos también otro tipo de manualidades, más ideas. Somos un grupo, pues, muy, muy bonito, ¿verdad? Todas se ayudan entre sí y, pues, las invito, si todavía aún no lo han hecho, pues, se unan a nuestro grupo. También, pues, les agradezco si en los comentarios nos dejan saber cosas que les gustaría ver. Pues, pues, trataremos de trabajar en ellas y traerles, ¿verdad? Los tutoriales sobre esas ideas que les gustaría aprender. Así que, pues, ya aquí está. Aquí tenemos, entonces, una bandita muy bonita, muy práctica con flores kansachi. Como ven, pues, quedan muy elegantes. Al estirarse la bandita, como les dije, pues, las flores quedan separadas. Yo la hice así de cinco, en donde me cubren media bandita. También las pueden hacer, que están muy de moda, el que las hacen todas completas, las llenan todas de las flores. Y, pues, van haciendo exactamente el mismo procedimiento. Van poniendo una flor sobre la otra, sobreponiendo una sobre la otra de la misma forma. Así que, pues, acá les dejo esta idea. Espero que haya sido de su ayuda, para su ayuda, que haya sido de su agrado. Y, como siempre, les agradecemos el que nos vean. Y será hasta la próxima. ¡Gracias!